Pues pesa un kilo y pico más que la de... Que la de tu doctora, yo me quedo con tu doctora, ¿eh? Sí, pero ¿qué hacemos con la báscula? ¿Qué hacemos? Quítate ahora. Y ahora ya está. Ahora vamos a dejarla un ratito, que se acostumbre a estar aquí en esta casa, y ahora ya venimos y ya lo... esto. ¿Y la dieta? La dieta me la ha saltado, cariño, hija, lo siento. ¿Te la saltas tú? ¿Me la salto yo? No, tú no te la puedes saltar porque a ti tu doctora te ha diagnosticado. ¡Hola! Hola, mi amor. ¿Qué tal? Oye, lo siento. Yo como siempre. ¿Qué gana? Que entren por libreros. ¡Carmen! No te lo pierdas, que hay huelga y por cientos miles de bicicletas... ¡Qué pesadas las putas bicicletas! ¡De verdad! ¡Oh! Tú no te preocupes, cariño, que no hay prisa, mi amor. Te esperamos aquí. ¿Vale, cariño? Por fin. Me he librado. Me he librado. De los bicicletas. De los bicicletas. De luego. Oye, y es que estos ecológicos que incordian tanto... No los aguanto, de verdad. Ay, qué bien. Sentarme, relajarme. Llevo un día. Me he comprado un vestido como ese tuyo. ¿Ah, sí? De mantel, de... De cuadros. Ideal. Carmen, ¿sabes que a las callas españolas? ¡Ay, desde hoy! ¿Ah, sí? Qué ilusión. Has tenido que ir a firmar, a jurar... Ayer juré y... Qué pasada, ¿eh? Y hoy he ido al DNI, el pasaporte, todas esas cosas. Voy a enseñarle a la casita a Carmen. Voy a enseñarle a la casita a Carmen, men. Bueno, 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 bueno. Mira todo lo que hay aquí. Ay, la reina madre, que es total. Y Belén Esteban y Andreita. Me lo regaló Belén. Un día le dijimos, no conocemos a Andreita. Siempre sale con el tomate en la cabeza. Y entonces nos lo enseñó y nos regaló esto. Aquí es la cocina. Hasta los platos son ideales. Lo compró la Olvia en Chicago. ¿Cómo se llama? Bueno, esas cosas que sabéis vosotras. No sé cómo es lo que es. ¡Ay, Carmen! ¡Mira! ¡Qué bonito esto! Le encargamos a Fabio McNamara los diez mandamientos chochonis. Y mira qué mandamiento hizo. ¡Será sandista Carmen Lomara! Este es el baño de marito. ¡Qué genial! El mundo Elvis. ¡Qué colores tan súper con Elvis! Sí, pero el roi. Y se comió un león a otro. Se comió un león a otro león, Mario. No, cariño, y le dio un bocado al maricón este. También, ellos van como de esto, pero son maricones. Y mira, y aquí lo que tengo, mira lo que tengo aquí. Esto es lo que más me gusta. Que hago mis colas y lo hago así. Marilyn Bateson, me encanta. Y Pamela, Billy Idol. Bueno, yo aquí no estoy, pero en cuanto me ponga... No, no. ¡Vamos! ¡El muñeco! ¡El muñeco diabólico! De Alice Cooper. Está genial. Bueno, pues vamos a cenar. Ya conoces la casita. Por esta casa tan energética. Y ahora voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa que vamos a brindar también para que lo sepan ellos. Vale. ¿Qué? Que nos vamos a casar Olvidio y yo. ¿De verdad? Sí. ¡Bien! El servicio de Carmen, cada vez que voy a casa, dice Carmen, viene Mareva querido y dice, vamos a por cervejas. Señora, ¿cuántas pido? 150 cervezas. Oye, vosotros mucho infrapeso, mucha historia. No, a ver, todo esto hay que decir. Habíamos empezado una dieta ayer. Me voy a ir y me voy a pasar una demanda. No, tú no te vas, Carmen. No digo que me voy a ir de vacaciones. ¿Qué quieres? Que siga aquí currando todo el día, que tengo ya una cara de proletaria. Qué bonita esta canción. Fruto prohibido. Yo es que tengo aquí el fruto prohibido. No, el jardín prohibido. Bueno, algo así. Algo así era. Lo siento mucho, la vida es así. Así. No la he inventado yo. Pues llenando a mi lado, y cogido con manos, yo me he dejado llevar. Y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así. No la he inventado yo. Qué buena música, ¿no te gusta? ¿A qué es muy maja, Silvia? ¿Te acuerdas, Olvi? Cuando tú y yo nos enrollamos la primera vez. Sí, y yo vio a Silvia todo. Nos besamos tanto que nos caímos al suelo en la barra. Yo, pues la primera vez que vio a Olvi con los lácteos pintados. Sí, la primera vez. ¡Vivan los novios! ¡Viva! Y tú ya con esto vas segura. ¿Quieres que ya te lo vaya poniendo? O vamos a esperar a que termine con el hecho, ¿vale? Papi, si lo haces muy bien, pero no hagas así. Pero me vais a cabrear, ¿eh? La foto está mejor aquí, Malván. No te rozo la pared. No me empieces a fastidiar. Pero está que una cosa se cae. Lo enchufo y ya funciona. Ya puedes hablar. Hola, ¿cómo estáis, amiguitos? ¿Bien? Sí. ¿Os gusta mi traje? Vamos a hacer un poco de 900's. Habla, ¿he? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¡Tú острos! ¡Vale! Gracias.